Escuela, es fin. Yo voy a mi casa a las cuatro. Acaricio mi perro a mi casa. Me siento en mi sofá. Yo trato de hacer mi tarea a las cinco. Yo miro televisión. En actual, hago mi tarea a las ocho. Mis padres mandan para cena. ¿Y yo cómo será? Me acuesto a las nueve y media. Me levanto a las seis y media. Me ducho a las siete menos veinticinco. Me caerzo en la escalera. Yo como desayuna. Me cepillo el pelo. Me cepillo siete. Yo voy a la escuela a las siete y media.